Y ahí Mauricio, no me digas, solo limpiendo esa hojita, ¿está? ¿Dónde me jalar a aquello, no me digas? Pues eso, yo estoy limpiando todo esto y tengo que limpiar allá todavía, hombre Esperate, te tengo un chiste, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, vos sabés que el más hecho anda jalando con aquella puta cona, no me digas ¿Pero qué decimos? Es baboso, hombre Es baboso, creemos Bueno, vamos a ver qué está haciendo, más bien Vamos a ir a visitar, besito ¿Te estás comiendo los macos, hijo? ¿Así es como trabajas? Yo creía que eran unas bollas que venían a comer macos y es chevo, no, boda No, hombre, limpiate la cara, hijo, por lo tanto Papo, eso es hipote-moto, ¿no? ¿Qué pasa, boda? ¿Qué pasa, boda? ¿Esa puta de qué? Esperate, esperate Va, a ver este hoy hecho Mira, mira, cortarle clavos, ¿qué hay más? Mira, hijo Tío, ¿te acordás de la compañía de trabajo aquella que te dice la madre que te va a esperar, güey? ¿Aseguro que ya sabes cómo chupo un mango, hijo? Sí, sí Sí, hombre Mira, ponete en la fila, porque esa madre, mira Mira, primero hay que ver qué es lo que te dice la madre Y después, mira, ¿qué haces, hijo? Mira, pero los tenés que mantener informados Esto no te lo puedes quedar, boda Aparte, aparte de comer mango vas a comer carne, hijo Ay, es que es buena potranca la que anda conmigo Ella ya sabe ya que como son que chupo mango, si es que yo practico en esa onda Ya, mira, a ver Hola muchachos, ¿estás trabajando? Mira, que aquí le traigo un mango, mira, usted sabe como a usted le gusta Y es cierto que me mandó a llamar No me diga, yo sabía que la traía a muerte Y entonces, ¿qué es lo que me va a decir? Si es que nos miramos más tarde, allá donde nadie nos ve Ah, allá en solitos Pero eso sí, tráete un capote Porque hoy te va a ayudar De un capote Dale pues, entonces voy a alistarme Ya vengo, allá mismo en la esquina, ¿qué me di? Ahí, hijo Dale pues Pero vení preparado No, no se preocupe No se te olvide el capote No, 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 lo sé de el primero, si Orita como está, desde el tiempo Venga, venga, le voy a decir una cosa No me digas ya lo que me está pasando ¡Ah, y ¿qué te pasó, jodido? No me digas, no, ve que la vieja que ya me dijo que llevar el capote Ahora le decís ¡Qué, qué, hombre! ¿Qué, qué, 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 hombre? ¡Fueré ese, chunche! Ahora sí, te voy a despacio ¡Pare a la vuelta! ¡A traer la jugada! Voy a buscar el capote, hombre ¡Dale! Mira, te vamos a ir a ver nosotros, maldito, ahí escondido, cuidadito, mirad a los lados, güey, yo me he cuidado por ahí a la salida, sí, por ahí tú no a farmacia, sí, 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 dale. ¡Qué calor! Y este chevo nunca vino, ¿será que me va a dejar esperando? ¡Ay, ya va, chevo, ya va, chevo! ¡Qué gente no me escucha! ¡Agáchate, agáchate, 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 agáchate! ¡Para que ya soy un liaco, 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 ya soy un liaco, liaco, liaco! ¡Ya vine, ya te lo estaba para el perro! Sí, yo pensaba que ya no iba a venir. ¿Y entonces qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir sobre todo. ¡Espera, te voy a ir a entrar el capote, ya ven, andé caminando, ya ven! ¡Vení, vení, vení! Vení, está aquí. Vení, es un poco incómodo, pero... es que hoy te va a llover. ¿Me va a llover, este? Sí, hoy sí. ¿Y entonces? ¿Pero trajiste el capote? Sí, aquí lo trajiste. Vení preparado. Ya vengo preparado, no digo que va a llover. Ponételo. Aquí, ya me lo voy a poner, que trampa decidió que este es el capote. ¡Y ya estoy listo, tanto! ¡Capote, chevo! ¿No sabes lo que es capote? Pues esto, ¿qué? Hombre, es un capote de... Capote, yo tengo otro capote de ver el caballo, oye, que tiene... ¡Chevo, capote! Capote. ¡No! ¡Andate de aquí, baboso! ¡Andate de aquí! ¡No, hombre! ¡Este chevo es caballo! ¿Cómo se va a traer ese capote para llover, joder? ¿Cómo? Cuando íbamos a coronar los tres, sale con esa burrada, ese capote, y si capote es de... ¡No! 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 ¡No!